Amiga, falté yo de saludar. ¿Me permites tantito? ¡Oye! 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 ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Es que no entendí, Gaby. ¿Qué pasó? Es que la güera te quería saludar. ¿Sí conoces a la güera? ¿Quién es la güera? La güera. La güera Sosa. Ah, la que era amiga. Amiga, acuérdate de mí. La que era amiga. ¿Qué pasó? Hola. Te agarró, hasta te agarró de madrina para su boda. Así no sabía. Creo que estoy estorbando aquí. Pero eso fue usted, Gaby. Yo soy el padrino de todo. Acuérdate. Ah, sí. Ya me di cuenta que soy el padrino de todo.